Hola a todos, bienvenidos al curso Cuento de Hadas. Es un curso que hago con algunas dudas, pero con mucha ilusión, con ganas de saber qué pensáis del material que os propongo y con ganas también de que interactuéis para ver cómo recibís los ejercicios y el material. Bueno, antes de comenzar, tengo que señalar que yo no soy un experto en Cuento de Hadas. Sé muchas cosas, pero creo que son de los verdaderos expertos del tema, porque es un tema que me apasiona, que sobre todo desde el punto de vista de conexión con los cuentos de ahora me parece muy interesante. Así que después de algunos años leyendo, tenía muchísimo material que he ido recopilando, que he ido escribiendo, algunas reflexiones que quería condensar todo en este curso. Bueno, creo que el hombre siempre ha necesitado contar historias para poder comprenderse a sí mismo, desde siempre. Como afirmaba Yuval Noah Harari en su libro Sapiens, la evolución y cooperación y desarrollo nacen con las historias. Los modelos del mundo, que incluyen fenómenos como las emociones, las acciones o las interacciones, están representados en historias y no en sus historias científicas. Así que creo que los cuentos, los mitos, las fábulas contados, oral o escritos, han sido esa parte fundamental de ese conocimiento lateral. Bueno, decimos conocimiento lateral porque no siempre la abstracción de las historias tiene una correspondencia directa en ese lenguaje práctico, en ese racionalismo que estamos acostumbrados. No siempre son fácilmente entendibles y descifrables. Las historias nos hablan del lenguaje cognitivo diferente al pensamiento lógico. Y al igual que los sueños tienen un lenguaje específico, que es el desarrollo y visualización del subconsciente, y al igual que necesitamos los sueños para estar despiertos y poder funcionar, necesitamos estas historias para poder vivir, para poder actuar, para pensar. Son indispensables, son la materia prima para interpretar el mundo. Sabemos que se pueden interpretar los sueños y se pueden interpretar los cuentos también. Y de la misma manera el modo de concebir los cuentos y los sueños es de alguna manera parecido. Nace también del inconsciente, pero interpretando y traduciendo estas historias a una lógica, a un pensamiento racional, estamos perdiendo también esa gran parte que no es posible traducir. Esto es muy importante. Yo por eso insisto mucho en establecer reglas a la hora de crear historias, a la hora de crear cuentos, sino dejarse llevar como si fuera un sueño. Es decir, no elegimos nosotros, elige la historia. Bueno, hemos coleccionado historias por cientos de miles de años. Se han ido uniendo, eliminando, cambiando, condensando, y a veces los que quedan son los arquetipos. Por eso también es difícil quitarse de encima esos viejos mitos, las leyendas y las historias antiguas. Las historias se cambian y se adaptan a los tiempos, pero algunos mitos, algunos arquetipos permanecen y son difíciles de cambiar. Son sobre todo el resultado de comunicación entre generaciones, de miles de años de sabiduría. No son subproductos de la cultura actual. Harry Potter, los superhéroes de Marvel, el Señor de los Anillos, manejan los mismos arquetipos que maneja la Biblia, que maneja Gilgamesh, y por eso creo que triunfan en casi todas las culturas. Y esas historias tienen una estructura identificable, incluso una gramática que los hace comprensibles. Incluso la historia más simple tiene un significado profundo en diferentes niveles, y eso se puede ver sobre todo en los cuentos para niños. Si una historia te absorbe y es creíble, tiene algo en su estructura, en su imaginario, que es digno de ser contado. Y cuando la escuchamos, pensamos que esa historia familiar significa que entonces está entrando a lo más profundo en nuestra conciencia. Veremos ahora la conciencia colectiva, que es un pensamiento que introdujo Carl Jung, que es muy importante para las historias. Bueno, la pregunta podría ser, ¿y por qué no se decía directamente el significado? Pues simplemente porque no se sabía el significado, y hay mucho más en las historias de lo que entendemos de un modo consciente. Solamente se puede expresar de esa manera tan sofisticada a través de las historias, incluso sin llegar a entender la historia. Porque nos cuentan cosas en muchos niveles, no solamente a nivel moral o social, como esperamos. El subconsciente usa un lenguaje específico de los sueños, y los cuentos tienen un lenguaje específico en la vigilia. Nosotros podemos reconocer al héroe, el villano de la historia, pero no sabemos decir exactamente los motivos por los que uno es héroe o es un villano. Es muy complejo a nivel lógico, pero a nivel de historia es sencillo. Bueno, las historias proceden de la narración oral, y las podemos encontrar en todo el mundo, desde el Pachantra, desde Sopo, en la China Imperial, desde Homero, los griegos, los romanos. La similitud de estas historias, su transformación, creo que es la parte más interesante, porque cristaliza, de alguna manera, en los cuentos para niños. En los cuentos que se han llamado para niños, que en realidad su función no era para niños, era más de adolescentes, digamos. Quizá por eso es un problema eliminar las viejas historias solo porque contengan esos elementos disonantes en nuestra sociedad actual. Es cierto que existen esos elementos, pero si la vamos a sustituir con una historia moralizante, entonces perdemos la esencia de ese cuento, lo que estamos tratando de transmitir de generación en generación. Estamos sacrificando una parte muy importante de nosotros mismos, en vez de explicar las viejas historias, de dónde vienen, o de continuar nuestras posibilidades, en nuestra tradición de historias universales. Naturalmente, eso es un proceso muy difícil, el de cambiar arquetipos sin perder la transmisión de historias. Se puede caer la trampa de lo que es políticamente correcto y lo incorrecto, y no lo verdaderamente esencial, que es si tiene sentido la historia o no tiene sentido la historia cambiarlo. Cuando uno piensa que es fácil eliminar caprocita roja y sustituirla por un subproducto, no se tiene en cuenta la profundidad de estas historias. Pongamos, por ejemplo, unas historias más antiguas que conocemos, que es la historia del jardín del Edén o del árbol del bien y del mal. Es una historia vieja como un ser humano. La versión del Génesis de la Biblia dice así, Y de la tierra hizo que hiciera crecer cada árbol que es agradable a la vista y bueno para comer, el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El hombre era libre de comer cualquier árbol del jardín, excepto el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente sedujo al hombre y la mujer para que comieran la fruta prohibida y fueron expulsados del jardín para evitar que comieran del árbol de la vida y por lo tanto vivieran para siempre. Se colocaron querubines al este del jardín y una espada de fuego que giraba en todos los sentidos para proteger el camino del árbol de la vida. Bueno, esta historia que conocemos del Génesis se escribió mucho antes. Desde época Sumeria, Egipcia y Fenicia ya se contaba. Y ha sido contada en muchas culturas de forma muy diferente, de forma diferente pero de manera análoga y se seguirá contando en el futuro. Es una esencia que no cambiará porque es una historia compuesta de multitud de historias, de mitos fundamentales para el ser humano, de arquetipos universales y que van desde la creación del mundo de los mayas con el árbol del bien y del mal, pasando por la mitología griega china-japonesa, con los mitos de los dragones, del mito de Gilgamesh, que describe cuando busca el secreto de la vida eterna encontrando el fruto del árbol de la vida y finalmente la tradición hebraica o cristiana de la Biblia. Estos arquetipos son universales, están ligados a un sistema más antiguo que el lenguaje y su construcción interna de millones de años forma parte de esa parte inescrutable del ser humano. Esta historia ha producido multitudes de otras historias en diferentes sentidos, el árbol de la ciencia de Pío Baroja, el paraíso perdido de Milton, la divina comedia. ¿Y por qué tantos mitos, símbolos y historias convergen? Bueno, estas historias que conocemos están llenas de metahistorias, de miles de historias condensadas en pocas líneas, de miles de años de tradición oral, llevados a la mínima esencia, de las historias que necesitaban ser recordadas para contarlas de nuevo y que por lo tanto eran despojadas de esos elementos superfluos. En ese pequeño fragmento hay todo un universo. cuando escuchamos la historia entregan en acción nuestras ideas religiosas, nuestras ideas políticas, lo que pensamos de la moral, seguramente para poder incorporar nuestra vida a la historia. Pero ahí, si hacemos eso, estamos saltando muchos niveles. No estamos dando una lectura abierta a la historia. El Jardín del Edén nos habla que no hay lugar en el mundo tan seguro que no contengan a serpientes, de la sabiduría del yin y del yang. De acuerdo, es muy importante que en todo bien hay mal y en todo mal hay bien. Lo veremos más adelante con todos los mitos como es un elemento recurrente. Del libro albedrío, ¿no? A la hora de elegir. De la toma de conciencia a través del desnudo. De la línea que divide el bien y el mal y que atraviesa el corazón de cada hombre. Todo concentrado en una pequeña historia que no terminamos nunca de cifrar, pero que vemos que nos atrae. Para poner como ejemplo ya los cuentos de hadas, veamos el inicio de Blancanieves que incorpora otros elementos importantes a la hora de los cuentos. Esta es la versión recogida por los hermanos Grimm y dice así. Eras una vez, en pleno invierno, cuando los copos caían como plumas del cielo, una reina estaba sentada cosiendo en su ventana que tenía un marco de madera de ébano negro. Mientras cosía, miró hacia la nieve y se pinchó el dedo con la aguja. Tres gotas de sangre cayeron sobre la nieve. El rojo sobre el blanco se veía tan hermoso que pensó para sí misma. Si tan solo tuviera un niño tan blanco como la nieve, tan rojo como la sangre y tan negro como la madera de este marco. Bueno, como veis aquí no falta ni solo una palabra. Se ha añadido el ritmo, el ritmo de la historia que en la Biblia no lo teníamos. Y se ha añadido la parte de la belleza, la parte estética. En estas pocas frases está definida y condensada una historia que seguramente una vez se alargó y tenía muchos adornos. Los hermanos Grimm recogen la esencia de todo eso y a través de la sintetización del lenguaje que lo veremos cuando veamos los hermanos Grimm la transforman en un hermoso cuento. Bueno, vamos a ver varios conceptos muy importantes a la hora de afrontar todos los temas sobre esos cuentos. Uno es muy importante que es el inconsciente colectivo. Es lo que Carl Jung definió como el alma de la humanidad. Es un bello concepto del inconsciente. Bueno, para explicarlo con un ejemplo muy actual, imaginaros una historia en la que un superhéroe no sigue una lógica consciente colectiva que se le presupone. Imaginemos, por ejemplo, que Superman en su próxima película tiene cuatro hijos, se tiene que ocupar de ellos, de su familia. Entonces entra el mecanismo del inconsciente colectivo que clama y reivindica que esa no es su función simbólica. En una historia que no está escrita en ningún sitio se prevé su función y su dirección aunque no se sepa su trama, no se sepa qué es lo que sucederá con esa historia, pero se intuye que esa no es la dirección de ese símbolo. ¿De acuerdo? Es algo colectivo que todos nos damos cuenta que esa no es la dirección de lo que hemos aprendido, de lo que hemos recibido de ese símbolo. Se trata de estructuras inconscientes que todos compartimos. Están ahí pero no sabemos identificarlas lógicamente, solamente a través de los símbolos y a través de las historias. Entonces, sí, no sabríamos decir exactamente qué es lo que tiene que hacer Superman en su próxima película, pero sabemos que no es eso. Jung lo definió como un segundo sistema psíquico además del cociente. Es hereditario, se transmite de generación y de ahí la importancia en la transmisión. Los arquetipos están dentro del consciente colectivo pero solo se activan de una manera personal dependiendo de nuestro estado. Nuestro estado psíquico, nuestra vida social, cultural, todo eso. Vamos a ver los simbólogos y arquetipos que aunque los hemos nombrado vamos a aclarar exactamente de qué se trata. Yo tengo cada vez mala impresión de que hay una gran confusión que se tienen en sociedades occidentales para orientarse en el mundo. Hay mucho relativismo, ¿no? Yo creo que se debe un poco a la pérdida de ese simbolismo. Un simbolismo que nos ha ayudado durante los años a entendernos y que necesitamos recibir a través de la cultura porque si no nos perderemos en el relativismo o en el excesivo racionalismo que yo creo que es lo que ha pasado en muchas culturas. El simbolismo muestra los patrones de la realidad. Nuestra experiencia cognitiva no es suficiente para generar una cultura en cada generación. Las generaciones se comunican a través de las historias y se mejoran gracias al simbolismo. Pero además recibir ese simbolismo uno tiene que entenderlo, tiene que adaptarlo y si puede tiene que mejorarlo también. Porque la cuestión principal no es que los símbolos sean definidos y para siempre, ¿no? No se trata de eso, no se trata de decir el símbolo de caperucita o de blanca nieve es este y ya no se puede cambiar. Eso es un pensamiento conservador que no sirve tampoco. Son adaptables a los tiempos son modificables. Yo creo que lo que se está viendo es un poco la destrucción porque no se entienden bien. Se pretende generar algo racional de esos símbolos y lo que se genera es un pensamiento del día a día pero no se genera la modificación del arquetipo. Yo creo que la posesión ideológica es parte del problema porque niega algunas partes de ese simbolismo para concentrarse en las que necesita, las que necesita remarcar el aspecto que hace falta señalar. Se esconde la parte positiva y la parte negativa de cada símbolo para impulsar una agenda pero cada símbolo tiene una luz y una sombra. Tiene una parte masculina y otra femenina. A veces predomina una, a veces otra. A veces puede ser neutro también y también tiene una escala de edad. Esto es muy interesante. El símbolo tiene una parte infantil, una parte madura y una parte en la vejez, una parte senil. Por ejemplo, el símbolo de la gran madre que es un símbolo de luz tiene el símbolo de la sombra que es el padre tiránico. El viejo sabio en la luz, el trickster el que hace los trucos en la sombra. El ánima que lo veremos ahora tiene la sombra del ánimos. La centralidad, la difusión, el orden, el caos, el tiempo, la eternidad. Este movimiento arquetipo de los cuentos hace que podamos compensar bien también nuestras personalidades. Así, las personas extrovertidas se reconocen en esa parte del espectro que carecen y que a través de los cuentos se reconocen los opuestos, los elementos ideales, es decir, nuestro marco de referencia. Y una cosa que he hecho a faltar en los cuentos modernos o en las películas de animación o en las historias es que a veces se elimina completamente el símbolo opuesto de manera que queda solamente una parte. Creo que lo voy a comentar más adelante. Se tiende a elevar la naturaleza a símbolos de fertilidad, de bienestar, de madre naturaleza, es decir, de acogida. Y todo eso forma parte del símbolo de la naturaleza, de la parte de la luz. Pero se tiende a ocultar la parte de la sombra que es la parte de la naturaleza de destrucción, de muerte, de fin de vida. Es decir, la naturaleza es salvaje, es aleatoria. Todo eso también es naturaleza. Es decir, el símbolo tenemos que ver en su complejidad, en su parte positiva, en su parte negativa. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de complejidad en el cambio del tiempo de un arquetipo. Por ejemplo, la madrastra, que es un arquetipo de símbolos, de los cuentos que todos reconocemos. Sabemos cuál es su función, su rol y su simbología, gracias a todos los cuentos que hemos recibido. La madrastra es un arquetipo creado por una realidad social. Señalaba la estudiosa de cuentos que recomiendo Marine Warner que en una época en que las mujeres morían de parto, los hombres se casaban muy rápidamente y existían conflictos entre las nuevas esposas y los hijos. A veces esos conflictos eran tremendamente duros. Hoy en día eso es altamente improbable que ocurra. Es decir, hay una sensibilidad especial hacia esa relación, madrastro y jastro si se da el caso o jastra. Por tanto, la madrastra no sería un arquetipo que ha envejecido bien. Habría que buscar un arquetipo mejor para la madrastra. Pero todo eso no significa que el significado generado por la madrastra tiene que ser destruido, que ya no exista en la madrastra. Ese es, yo creo que es el punto clave de la lectura de los cuentos hoy en día. Que no existan las madrastras. Existen las madrastras. El símbolo madrastra está mal puesto ahora. Existen esas relaciones tóxicas y existe y hay que contarlas como bálsamo, como advertencia, como generador de verdad y de conciencia. ¿De acuerdo? No sé si ese ejemplo os sirve. vamos a ver un tema un poco complejo, polémico y os pido tener la mente abierta y escuchadme primero y después podemos hablarlo tranquilamente en los comentarios o otra vez de mensajes en el curso. Vamos a ver el ánima y el ánimos, la parte femenina y la parte masculina. Esto es muy polémico pero vamos a verlo para quitarnos un poco de prejuicios e ideas formadas para entender mejor los arquetipos y a usarlos de manera correcta. Bueno, Jung identificó el ánima como la parte femenina de cada persona, sobre todo los hombres. Es decir, la parte femenina que un hombre tiene y el ánimos, la parte masculina estamos hablando siempre simbólicamente pero con un sentido también práctico. La parte masculina de cada mujer, ¿de acuerdo? No voy a estar a discutir Jung porque no soy un psicólogo ni pretendo serlo pero él decía que había que incorporar esa parte femenina al hombre y la mujer tiene que incorporar esa parte masculina para realizarse. Pero bueno, no entraremos en esos detalles psicológicos. Transformaciones profundas basadas en sucesos biológicos se trasladan a esos símbolos y ese símbolo se encapsula en nuestras historias. Es decir, no se queda la biología sino que se transforma en significado e interpretación. Un símbolo pasa de ser biológicamente femenino para ser simbólicamente femenino. Da igual que quien genere el símbolo si sea mujer o hombre. Puede ser masculino o femenino porque está asociado al ánima o al ánimos. La diosa afrodita es femenina no porque está representando a las mujeres en su sexo sino porque está conectado al ánima que es la parte simbólicamente femenina. Este es un gran error en mi opinión del racionalismo no contar con el simbolismo. el amor la naturaleza la agricultura la fertilidad están asociados al ánima a la parte femenina de cada persona ya sea hombre o mujer da igual. Zeus Poseidón la fuerza el guerrero el mago el amante el bufón el cazador son símbolos masculinos ánimos asociados a la parte masculina y eso significa que una mujer no puede ser guerrera no exactamente es lo contrario de lo que he dicho no estamos hablando de su sexo una mujer puede tener un símbolo masculino un guerrero o puede también tener su símbolo análogo femenino que es la amazona que son son diferentes pero una mujer puede tener uno u otro y lo vemos en las historias y si vemos las historias a través de estos símbolos lo veréis claramente yo no afirmo que las historias estén mal escritas o bien escritas simplemente que hay que tener en cuenta esa separación y no mezclar los símbolos con las propias reivindicaciones el arquetipo de la madre no es solamente la persona que da luz a un hijo o una hija hay un conjunto de actitudes y roles que marcan ese símbolo por ejemplo María en el cristianismo Parvati en el hinduismo Demeter en la mitología griega Isis en el antiguo Egipto el símbolo madre está conectado a su luz y a su sombra a la protección y fertilidad y a la muerte y a lo desconocido es decir las dos cosas la naturaleza es sagrada acogedora nutriente y fértil pero también es devoradora peligrosa impredecible y letal un símbolo puede ser usado en múltiples direcciones como podemos ver y cada símbolo no se mueve solamente entre la luz y la sombra entre lo positivo y lo negativo se mueve también entre lo masculino y femenino y a través del tiempo es decir a través de su versión infantil de su versión madura y su versión senil yo creo que el relativismo destruye la simbología que hemos ido creando para tener una guía y saber quiénes somos y caminar con certeza de esta manera no podemos tratar los símbolos de una manera unidireccional solamente por nuestra propia moral un rey no es solamente una persona con mucho dinero un príncipe no es solamente un privilegiado existe el guerrero bueno cada símbolo va a tener su ideal su luz y su sombra y lo vamos a conocer a través de las historias vamos a saber identificarlos vamos a conocer los símbolos de manera de manera personal de manera de manera única y cómo se adaptan cómo se adaptaban las historias en el pasado y cómo se adaptarán a las historias de ahora o las historias que hay vosotros trabajaremos con los símbolos y los arquetipos para crearlos y crear nuevas formas de transmisión de conocimiento y de historias creo que será un viaje apasionante y espero que me acompañes en él completamente nos vemos en la siguiente unidad que será un día más todo todo y no todo todo